Hola, buenas, aquí el error, estamos en Regions of Ruin Recogeo el dinerito, me voy a curar Tal y cual, vamos a ver, mi gente, como lo tenemos Hay que pagarle más, me estoy quedando sin pasta, creo ¿Cuánta pasta tengo? ¿What? ¿Por qué hay una puerta ahora? Vale, quiero mejorar el apotecario Entonces Necesitamos que El señor de la piedra, vale, es que esto a lo mejor No lo guardé donde tocaba, eh, pero bueno Vale, necesitamos treinta y pico mil Quinientos ochenta y cuatro Blacksmith no Vale, la refinería es lo que hice, vale Vale, hemos hecho la refinería Perfecto, vale, tenemos aquí Nuestro guardián de la muerte De momento pasamos Del tema Es que no tengo dinero Market, no No tengo dinero, así que nos vamos a ir a Condular con las misiones principales Bueno, las misioncicas estas de por aquí Vamos a ir al bosque A ver que se cuece El hacha larga me encanta Vale, no digo nada, pero Ha sonado mal, eh Ha sonado bastante mal, yo creo Vámonos compañero Y aparte el ataque Nuevo es bastante pro ¿Qué tenemos? Si es que se va a la cuenca Si es que se va a la cuenca ¡Pues llevo en flechas! Vale Vamos a coger todo Porque necesitamos Dinero a saco ¿Vale? ¡Ostras! ¡Un duendecico! Perfecto Para trabajar Vas a trabajar Pero súper bien Venga, hablemos con él Que nos explique todo Tal Vale Parece que la zona no está ¡Uff! ¡Wow! ¿Qué es eso? ¡Un chamán! ¡Es un boss! ¡Es un boss! ¡Es un boss! ¡Tiene vida! ¡Madre mía! Era un boss, ¿no? Venga, cojamos dinero ¡Oh my god! Vale Aquí hay un cofre Aquí hay otro ¡Madre mía! ¡El dinerito! ¡El dinerito! Bueno Era un boss Que claro Ahora ya Como estoy Como he hecho varias zonas Pues tengo bastante nivelaco Para que no podamos engañar Vale ¡Sí! ¡Tenemos uno más! ¡Tenemos uno más! ¡Perfecto! Vale Tú sal de aquí Métete aquí Y tú Ves a coger esto Porque necesitamos mejorar Para hacer pociones Eso para empezar Vale No podemos hacer esto ¿Por qué? Hola Comida Es verdad Alguien tiene que trabajar en la comida Compañeros Vale Vamos a explorar esto Vamos a explorar esto Y nos vamos aquí ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos! Las misoncillas que tenemos ahí pendientes Que por cierto Que por cierto Me han hecho leer un libro Y no lo he leído Ostras Aquí me sale aún Vale Chamán Goblin Vale Ese sería el primer boss Entonces Espérate Que a este no le he pagado Pagarle Pagarle Que es bueno Me ha salvado Uf, una jaula ¡Hostia! Vale, 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 vale Que te van a matar Que te van a matar Madre mía ¿Y cómo hago esto? ¡Corre! Puedo morir, ¿no? Madre mía ¡Ayudadme! Que Tienen amaduras, tío Madre mía Verlo todo, ¿no? No puedo Tienen mucha vida ¡Toma! ¡Uf! Buah Buah ¡Lo loco! ¡Oh! ¡Pero que hay muchos! Que hay otro boss, tío ¡Uf! Ellos van con hierro y yo, ¿sabes? Y viene por... Por ala La izquierda viene el boss No puedo yo huir tanto Vámonos ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vámonos a casa! ¡Vámonos a casa! ¡Ja, ja, ja! Necesito mucha peña Para matar a ese pavo Y aquí vamos a hablar Con el tío Que nos ha mandado La misión de El chamán Que es el primer boss ¿Qué es este? ¡Perfecto! ¡Oh! Las llevan dayes Vale La siguiente cosa a mejorar Yo creo que sería esto ¿No? Vale Esto es para el ore He ido coal y ores Coal no tengo O sea, coal tengo Pero ores no Así que de momento Claro, podríamos entrar en esto Pero es que son 500 ¡Uf! ¡Hostia! ¡Qué sobretene nivel! Vale Eh... Fuerza, destreza Vamos a meternos destreza Y quizá Vale Para que llegue más lejos Mi hacha Vale 250 Para la taberna ¿Qué? Un montón ¿No? Sí Un montón Estaría guay, ¿eh? Pero un montonazo Vale, pues tenemos que ir ahora Yo creo que a mejorar esto Que sería Madera Y piel ¿Vale? Así que madera Y piel Comida se va a quedar uno Porque si no nos vamos a quedar sin comida Y se va a liar Parda Vale Eh... Taca, taca Taca, taca Vale Aquí hay los bosses, ¿no? A ver ¿Cómo vamos de dinero? Me la hecha larga esta Vale Vamos a vender Todo ¿Vale? Con dinero, con este Y no, vamos a contratar a otro ¿Cuál? Este es muy caro, creo Ciento y pico cada vez Claro, me interesa más Alguien diferente Pero no Me le tal Ciento dieciocho Ciento treinta y pico Pues vamos a piel Al de abajo Necesitamos a alguien Para esta misión Eso está claro Vale Para tres días Perfecto Perfecto Y vamos a intentar matar A este boss Hemos matado un boss En este vídeo Veremos A ver si podemos Hacer otro boss Hay tres bosses Ahora para avanzar En la historia Por así decirlo Así que Aunque nos estamos Yendo para la derecha A lo mejor Deberíamos ir A la izquierda Del mapa Pero bueno Vamos a ver Qué tal Hostia Que estoy mal Vale Esto es una melee Cosa que me va Bastante bien Pero La primera zona La primera zona La hemos hecho Pero ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Miralo Buah ¡MATARLO! Buah Vale Eso está ensangrado Cosa muy buena Vale, ha matado a uno, ¿no? Creo, un compañero ¡Buah, el boss! Está todo ciclado Vale, es que tiene escudo Y tiene de todo, ¿eh? ¡Buah! ¡Habéis matado a un enano, tío! ¡Ah, no! Está ahí, escondido, tirando hachas Como un loco Podemos meter sangrado ¡Vamos! ¡Equipo! Vale, vale, así ¡Buah! ¡Lo maté! Ha matado a mis dos compañeros Pero lo he matado Vale, creo que queda alguien más Así que vamos a curarnos Porque no salía el mensaje de Area Cleared Así que Pero vamos a matar al boss Segundo boss ¡Buah! Hostia, ahora puedo lanzarlo más alto ¡Uuuh! ¡Cuántos trabajadores vienen para mi casa! Vale, bueno, bueno, bueno ¡Buah! Me van a matar Claro, puedo lanzarla más lejos Solo debe quedar este Claro, pero es que un toque me mata Vale, ya me ha visto Toma, tres trabajadores Y se van No me los mates, ¿eh? ¡Toma! ¡Toma! ¡Qué bueno! Ha matado a mi gente Dos bosses, tío ¡Dos bosses! ¡Ay! Vale Necesitamos a alguien para comida Y alguien para piel ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y aún me quedan trabajadores? ¡Joder! Pues tenemos Madera y piel Madera y piel Pues Madera Tengo uno más Vamos a casa A curarnos Recoger dinero En teoría debería volver a casa Después de cada viaje Porque la pasta es diaria El dinero de la taberna Este dinerito ¡Uf! Tengo que curarme Y reparar todo Vale Pues ahora quiero mejorar El campamento ¡Vamos! Perfecto Ay, qué guapo Ahora tiene una tiendecica Todo épica Ella Vale ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Ahora podemos Explorar De forma más eficiente Por lo que parece Eh, me sale una misión aquí No, este que soy yo ¿A Hermit? ¿A Hermit? ¿Quién es Hermit? Ah, tengo que matar a los A los Eh Los jefes orcos Vale Y me darán un arma especial Si mato a los jefes orcos Te contrato Que tengo pasta Sí, por favor Uy, este es Ranger Perfecto Perfecto Vale, perfecto Y nos vamos Y nos vamos ¿Veis? Ahora la zona es mejor Vale, podemos hacer los jefes orcos Pero Va a costar, eh Ya os lo digo Va a costar Vale Son los jefes orcos Jefes de guerra orcos ¡Woo! ¡Que vienen! ¡Que vienen! Va a morir este compañero Sí, han muerto ya Perfecto Madre mía No puedo matarlo yo solo ¡Huyamos! Vale Son demasiado fuertes para mí Necesito más nivel O más algo No sé exactamente el qué Pero necesito algo Me he gastado pasta para nada Los han cargado en un momento ¡Cúrame, amigo! ¡Claro, un ladrón me sirve, pero dos! Por probar No es que debería Debería hacer estas misiones Si no No avanzamos en la historia ¡Estoy con miedo! Claro, podemos ir en sigilo No sé si lo de algo Ahí van Ahí van, ahí van, ahí van Ahí van, ahí van Infíltrate Ahí, ahí Veneno, veneno ¡Veneno! ¡Es la clave! ¡Madre mía! Era la clave El veneno Vale, como suba No se puede huir Sois buenísimos, tío Vamos a curarlos O algo Si lo tiramos abajo Estos se lo cargan Vale, perfecto ¡Uh, cofre! ¡Uh! ¡Cofre dorado, loco! ¡Madre mía! Estoy forrado ¡Más trabajadores! ¡Ja, ja, ja, ja! Más trabajadores Vale, vosotros de aquí Ya estáis listos Quizá vamos a hacer madera ¿O qué? Vale El ermitaño me dio La misión es Que un ermitaño Que encontré por ahí Me dio una misión De que matara Los jefes orcos Veremos, a ver Los tres jefes orcos Con estos Que envenenan Yo creo que es un buen equipo Eso es lo que les debería Ir pagando, ¿eh? Hasta cinco Seis Venga Vamos a ir lentico No, aún no Es un boss Nos queda este boss ¿No hay nadie? ¿Hola? ¡MATARLO! Vale Vale Este cofre no se puede coger Ahí, ahí, ahí ¡Envenenarles! Vale Y ahora este ¡Envenenarles! ¡Ostras! Vale Perfecto Vale El problema es que Les meten sangrado A mis gentes ¡Ahí vienen! ¡Los han matado! ¡No! ¡Los han matado! ¡Battlemonger! ¿Con ese nombre ¿Dónde vas? ¡Buah! ¡Buah! ¡Ul culo va del monger, tío! ¡Es que no puedo yo solo! ¡Voy a morir! ¡Huye, huye, huye, huye! ¡Huye, huye, por favor, huye! ¿Qué ha pasado? ¡No veo nada! ¡No veo nada, tío! Vale Vale Se había guardado antes de entrar Joder ¡Ay, ay! Si estoy quieto me curo, pero ¡Cazadle! Vale Queda por el otro Vale, vale, vale Va perdiendo vida Va perdiendo vida Yo quiero matar a este Los otros me dan un poco igual ¡Vamos, que puedo! ¡Vamos, que puedo! ¡Joder, voy a morir! ¡No! Vale, he matado al... ¡Mierdoso! Vale, estoy paralizado ¿Qué hago con tu padre? Buah, es que están... Tienen mucha vida, ¿eh? Joder, no puedo, ¿eh? Un criticazo ¡Corre! No puedo, ¿eh? Buah, me está costando la vida Mierda de hacha Me roto el sacro Me roto el sacro Buah, no puedo, ¿eh? Vale, he matado a este ¡Joder! ¡Joder! Ya que estamos Limpiamos la zona Pero, ostras Lo que me está costando Compañeros Esto se pone tenso, ¿eh? Yo no quería hacer eso ¡Wow! A matar Callejo más lejos, chaval ¿Qué te has pensado? Vas a morir ¡Ja! Y aún queda uno ¡Ah, no! ¡Que no ha muerto! ¡Que no ha muerto! ¡Que susto, tío! Es que de un toque me mata, yo creo Esperemos que no haya alguien por ahí Hostia, queda más gente ¿En serio? Vale, no puedo saltar Por algo ¿Qué ha pasado ahí? Yo limpio esta zona Vamos Como que me damos a race roll Buah, está costando ¡Toma, por fin! Perfecto, uno más Uno más Pero tenemos que volver a la casa ¡Oh! ¡Vamos, vamos, vamos, equipo! Júrame, por favor ¡Hostia, guapo se ve! He perdido pasta He perdido cosas Pero bueno ¡Koami! ¡Uh! Espérate, compañero Que esto lo podemos mejorar En principio No, piedra Piedra, vale Pues los que van a buscar madera Que cojan piedra Madera Sí, claro Es que tenemos cinco de madera ¿Estamos locos o qué? Vale Y piel se acabó ¿Cuántos quedan? Cinco ¡Pfff! Vale, pero ya lo hemos Ya lo hemos terminado ¿Cómo yo? ¿Cómo yo? Three of the work Ork warchief nearby Ya los hemos matado O sea, ya me salen como listos Como que hemos hecho todo Ah, no Aquí no Aquí no Aquí faltaba alguien ¿Qué le pasa a este? No está acabada esta zona ¿Por qué? Pero en teoría Ya he matado a los pavos No queda nadie Me han engañado No queda nadie Qué raro ¡He matado a los jefes! Tendré que ir a otro lado No sé Bueno, lo dejamos por aquí Ya miraré qué pasa Porque esta misión era importante Y no No lo he conseguido No sé Algo le ha pasado Tenemos que construir En principio Ostras, el mercado No No, quiero mejorar A la tienda De almacenamiento Eso es mi Mi mayor plan Ahora mismo No, porque cuánta madera Se gasta aquí A ver, un momento Lo construiría aquí El mercado 200 de madera, no Nos vemos en el siguiente capítulo De Ration for Ruin Un saludo a todos Y venga, hasta luego Un saludo a todos